Estamos reunidos en esta sala para hacer el reconocimiento a la hermana canciller María Ángela Holguín, Colombia y Bolivia, ambos países, desde que decidimos construir nuestras relaciones de paz, nuestras relaciones de amistad, hace cien años atrás, hemos trabajado incansablemente por acercar cada día más a nuestros gobiernos, por acercar cada día más a nuestros pueblos, porque estamos convencidos, porque sabemos que en el fondo de nuestros corazones pertenecemos a ese continente que se llamaba Abiyayala. Somos y pertenecemos al gran Abiyayala.